¡Siempre te sabías! ¡Mierriba! ¡Mierriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Bien! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Mierriba! ¡Vos tenés el control! ¡Ahí! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Mario! ¡Páres de arriba! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¿Y ahí está lo que quiere hacer? ¿Quiere? Pasarle por atrás El... hacerle un timbro por la... por la parte de la espalda arriba Me quiere pasar el... Me quiere pasar el... y tarefa por atrás de la espalda ¡Jajaja! ¡Sáquese машín! ¡ 28 hiséptame! ¡Sáquese! ¡Vamos, Pich! ¡Ja ja 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 ¡Vamos, Pich! ¡Vamos, Pich! ¡Correne! ¡Porque pi ! ¡Vamos, Pich! Si no dure el tiempo, doble el tiempo. Si no se nos a pasar, nos vamos a pasar. Si no se nos 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 a pasar, no se a pasar. Bien arriba, bien. ¡Vamos! Vamos allá. ¡Vamos! Vamos allá. Vamos allá. Bien arriba. ¡Vamos allá! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡No hay nada arriba! ¡No hay nada arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos, sí! ¡Vamos arriba! ¡Bien arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso!